Pues es que es interesante, de hecho, porque fíjese que en la preparación para mantenerla, es que fíjese lo interesante que es, en la preparación para mantener el, pues ya una vez que salí del de Florida, para mantener, digamos, esa condición, no es que fueran muy poquitas, porque yo hacía, entreno cinco días a la semana. Y entonces esos días son los días de, pues de calorías altas, ¿no? Los dos días de descanso que quedan son de calorías bajas y los de calorías altas eran aproximadamente cuatro mil quinientos y los de días bajos eran aproximadamente tres mil cuatrocientos, como mil, mil cien calorías menos. Si vemos, no es tan poquito, pero con el nivel de grasa que tenía y se me fueron juntando todas estas cosas, es que ni eso era para que me sintiera bien. Y claro, llegó lo del sueño y bueno, todas estas cosas que les comenté. Entonces, yo por eso era que después de los olimpiados hacía todos esos análisis y yo decía, no, pero pues, o sea, yo estaba comiendo bien. Claro, pues usted, usted mismo lo mencionó ahorita con la masa grasa tan bajita que la grelina, que la leptina, todo eso. Igual voy a sentir hambre y bueno, yo sé que igual lo voy a sentir normal, pero pues es bastante interesante, ¿no? Y lo que dice Paco ahorita, se le van juntando cosas y justo, pues les comento, justo para despuésito de la del Florida, ya terminamos mi relación. Yo tenía una relación, entonces ahí se acabó otra cosa ahí al tintero, sí. Entonces ya lo remataste ya, pero vamos. Sí, no, o sea, se juntó todo. Bueno, cuando pasa algo malo es que viene todo de golpe. La vida es así, te pone a prueba y te sirve, es una lección de vida, ¿eh? Son puntos de inflexión que te hacen madurar muy rápido y ya te digo, muchas veces ayudan. Hay que verlos desde ese prisma, el prisma positivo, decir, oye, que voy a sacar yo bueno de esta mala experiencia. Y al final eso te forja, tío, te forja, te hacen mucho más fuerte. Es interesante porque fíjese que yo prácticamente toda la vida me he dedicado al deporte. Desde que era muy, muy pequeño, desde que tenía como siete años. Yo inicié pues en estas escuelas, que fútbol, que básquetbol, cosas así, ¿no? Pero cuando estaba en el colegio y cuando ya entré como a esa parte de la secundaria, que llaman en algunos lugares en nuestro país, le decimos el bachillerato, yo ingresé a natación, a nadar, ¿no? Entonces yo fui nadador durante aproximadamente seis años y competía, ¿no? Entonces entrenaba como unos seis veces a la semana, me preparaba para competir, yo salía del colegio, iba a entrenar. Entonces esa preparación hizo que, y eso fue, pues tengamos en cuenta que fue durante prácticamente seis años, esa preparación y todo ese entorno deportivo me fue preparando, pues con estas características que nosotros mencionamos mucho en todos los deportes, ¿no? Porque en todos los deportes a nivel profesional se necesita disciplina, constancia, entrega y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces de ahí surgió todo eso, todas esas características y ya cuando terminé, pues mis estudios académicos básicos, ¿cierto? Pues quise intentar otra cosa y empecé en triatlón, ¿no? En triatlón no, la verdad no, no duré mucho porque pues para el atletismo no soy muy bueno, pero recuerdo que en ese entonces ingresé al gimnasio con el ánimo de ganar más fuerza, sobre todo para el deporte de ciclismo y pues la natación, ¿sí? Ese era el objetivo, pero después de que el triatlón no me sirvió, pues me salí y me quedé solo en el gimnasio y me quedé entrenando por unos, un tiempo, ¿sí? Pero algo me hacía falta, ¿sí? Y es que sentía que me hacía falta como, como llevarme a ese extremo, ¿no? Ya venía seis años acostumbrado a entrenar todos los días y a entrenar duro y con un objetivo competitivo, ¿sí? Que en este caso cuando estaba entrenando en el gimnasio, pues yo entrenaba duro y eso, pero me hacía falta algo, ¿no? Me hacía falta como, como llegar a ese límite y tratar de ir más allá, ¿sí? Y eso era lo que para mí representaba, pues la competencia, ¿cierto? Donde uno se mide con otros y pues uno trata de dar lo mejor, pues para ser cada vez mejor, ¿no? Entonces fue ahí en el momento en el que empecé a, a investigar, a, a consultar qué deportes estaban relacionados con el, con, con el, pues con el entrenamiento de fuerza Y ahí vi que el powerlifting, que el fisiculturismo, que el levantamiento olímpico, ¿cierto? Y de hecho, pues, claramente ver los, los físicos, pues del fisiculturismo me llamaron mucho, mucho la atención Eso es más que obvio Y eso fue lo que me cautivó, lo que me cautivó, ¿cierto? Pero entonces debía empezar por, por algún, por algún lugar, ¿no? Entonces en el gimnasio conocí a un powerlifter Y pues mis primeros pasos en el, en este mundo del levantamiento de, 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 de fuerza Fue, fue ahí, fue en el powerlifting, ¿sí? Eso fue lo que cambió todo, el power Cuando pillaste la fuerza dijiste, uy, esto es lo mío Sí, ahí empecé a entrenar Sin embargo, o sea, con un objetivo competitivo Sin embargo, pues a mí me llamaba más el, más la atención el fisiculturismo Por lo que les comento, o sea Pero Esteban, has dicho que el triatlón no te terminó de gustar O sea, estás afirmando que eres de distancias cortas como yo ¿Veis? Para que tú me llamas raro Sí, de hecho De hecho, fíjese que cuando yo entrenaba en natación Yo nunca fui fondista O sea, yo era bueno en 50 y 100 metros Te entiendo, te entiendo, amigo, te entiendo Sí, para la resistencia, no mucho Entonces, yo cuando era nadador Competía en 50 metros y en 100 metros Que eso es una ida Y una ida y una vuelta y ya No más Sobre todo ida Sobre todo ida Ostras, cómo está el frango Y luego me dice a mí Entonces, claro Yo me metí disque a triatlón Porque quería ver que pues era algo fuerte Duro y eso Y pues a mí siempre me ha gustado Llevarme al límite físicamente, ¿no? Bueno, y en todos los aspectos de la vida Pero, no Atletismo, sí Eso fue lo que no me gustó O sea, no pude, no pude con eso En triatlón Entonces, la verdad Ahí no duré un tiempo significativo Pero bueno Volviendo a lo del entrenamiento Pues empecé con Power Sí Y estuve ahí por un tiempo aproximado De como un año más o menos Alcancé a hacer una competencia local Solamente pues como para testearme Y después de ahí Ya como que fui conociendo A las personas que me fueron Como metiendo en el asunto Porque precisamente me vieron en el gimnasio, ¿no? Y pues claro Como les digo Esos físicos de los culturistas Sobre todo en esa época Que eran como los dos mil Pues me llamaron muchísimo la atención Y yo pues era un adolescente Entonces pues obvio Yo quería llegar allá Y yo pensaba y decía No, yo quiero ser así Grande, grande Eso era lo que más me llamaba la atención Y así fue como empezó Ya después el resto es historia Ya Y ahí para adelante Pillaste carrería Porque yo recuerdo que El primer campeonato que te conozco yo A ti fue en el 2017 Si mal no recuerdo Ese creo Ese era el El olimpia amateur de Sudamérica Puede ser Que estabas en menos de 100 kilos Yo competí en En un amateur En menos Sí, en menos de 100 Sí, sí, sí Vale, vale, vale Es que yo te digo que soy A veces un desastre Con los nombres y con las fechas Yo me lío mucho Así que corrígeme si me equivoco ¿Vale? Por favor Porque yo te he seguido Desde hace bastante tiempo Como te digo Incluso en un vídeo Que hiciste esa muscular de veloz Que estabas entrenando Y tal Pues yo te conocí también Por ese vídeo Ah, imagínese Sí, sí Y dije Hostia, pues Menuda calidad tiene este chico Muy buena Y cuando ya te he visto este año Es que para mí He dicho Hostia, pero que le ha pasado ¿Pero qué edad tienes, Esteban? ¿Cuántos años tienes? Treinta ¿Y empezaste con qué edad? Eh, a entrenar En el gimnasio A entrenar en el gimnasio Como con unos 17 Más o menos Sí Lo normal Pero lo que les digo O sea, entrenar en el gimnasio Así Antes de eso Unos 6 años Entrenando en natación O sea que prácticamente Pues toda mi vida Ha sido dedicar al deporte Y yo personalmente Percibo que Haberlo hecho de manera competitiva Pues influyó mucho ¿Sí me entienden? Claro Sí, sí, sí Sí que ha sido siempre muy competitivo Que no has hecho deporte Por hacerlo Aparte 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 la disciplina Y si conocemos un poquito El tema de natación El tema de natación también Son entrenamientos muy duros Hay que ser muy minucioso Y yo creo que eso es la base Que te forja Para luego Ser mucho más estricto Y seguir un poco Pues la dinámica De un atleta de competición Que realmente Desde fuera Se ve todo muy bonito Y se ve Y en el culturismo Pasa un poco igual Ves el físico La competición Qué bonito Y ahora decimos Hostia Este chaval nuevo Que ha salido en 212 Y este chaval nuevo Lleva entrenando Pues toda su vida Y con esa dedicación Entrenando Dejándose la piel Día a día Durante muchos años Que a veces A mí Incluso a veces Me irrita un poco Pues eso La rapidez Que queremos Que queremos conseguirlo todo Entonces Hostia Son cosas que Estás compitiendo A nivel mundial Requiere mucho trabajo Si fuera tan fácil Habría mucha más gente ¿Sabes? Entonces Joder Hay que valorar un poco Que para llegar A la élite De arriba del todo Joder Pues hay mucho trabajo Hacienda Hacienda